Ellos me piden una disculpa, acepto sus disculpas, dos segundos después ella decirme que yo destruí su carrera. Pues es totalmente falso, ¿no? El paparazzi Ernesto Cepeda fue arremetido físicamente en Cancún por la actriz Livia Brito hace ya varios meses. El caso aún sigue abierto, pero este paparazzi recientemente acaba de revelar que ahora la famosa actriz ha decidido contraanunciarlo contra la policía por haber arremetido en contra de su privacidad, aunque claramente Livia y su novio se encontraban en una playa pública. Aún así Ernesto Cepeda de nueva cuenta, está viviendo un nuevo proceso legal. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Es una delusia por invasión a la privacidad de parte de Livia Brito. En ningún momento se está vulnerando su privacidad. Si ya se te olvidó un poquito este chismecito, no te preocupes, aquí estoy yo para refrescarte la memoria. En julio del año pasado, un paparazzi llegó simplemente a tomarle unas fotos a Livia Brito, quien estaba en compañía de su pareja. De repente, el fotógrafo recibió tremendas arremetidas físicas, no solamente por parte de la actriz, sino también por parte de su novio. Ellos le quitaron todas sus pertenencias, incluido su equipo de trabajo, su cámara. Hasta este momento, ellos no le han pagado ni un solo cinco. No han pagado nada de lo que tú comentas y tampoco creo que tenga la intención de hacerlo. Esta acción fue anunciada a la policía por el fotoperiodista y lo dio a conocer públicamente, pues él, como solamente estaba haciendo su trabajo, no podía creer lo que había pasado. Además de que, por supuesto, había muchísimas personas a su alrededor que se dieron cuenta de los hechos. Aunque tiempo después, Livia Brito ofreció una disculpa. Este contratiempo dejó a la cubana sin trabajo por un muy, muy corto periodo de tiempo. Próximamente, ella estará protagonizando una nueva producción de Televisa. Ellos me piden una disculpa, acepto sus disculpas. Dos segundos después, ella decirme que yo destruí su carrera. Pues es totalmente falso, ¿no? A pesar de que literalmente fue ella quien arremetió físicamente al fotógrafo, ella insiste en que se debe de hacer justicia. Por esto, contrademandó al fotógrafo Ernesto Cepeda, asegurando que fue él quien arremetió primero, al no respetar su privacidad. Pero a ver, seamos sinceros, el trabajo del paparazzi es precisamente eso, tomarle fotografías a los famosos. El trabajo de Livia Brito es ese, ser famosa, ser una actriz. ¿Acaso ella no está acostumbrada a que la gente se le acerque? ¿Incluso cuando está comiendo? Ahora, a través de diferentes medios de comunicación, Ernesto Cepeda ha dado a conocer este proceso legal que ha interpuesto Livia Brito en su contra. Él mencionó a las afueras del Ministerio Público que Livia Brito está argumentando que la privacidad se debe de respetar, y sí, eso es cierto. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Al ser Livia Brito una figura pública, debe de entender que ya estando en lugares públicos, es bastante difícil que una sola persona no se le acerque, que no lleguen a pedirle a autógrafos una foto, o es más, hasta que le tomen fotos sin que ella se dé cuenta. Y bueno, también hay que contestar esta contradicción mostrando que ella es una actriz y en diferentes redes sociales ha abierto su vida personal. Ernesto Cepeda dio a conocer que después de las arremetidas físicas que le dieron a la actriz y su novio, ellos le dejaron marcas muy notables en el rostro que todavía no se borran. Razón por la cual, se piensa, las autoridades pueden ejercer. Un dictamen más fuerte sobre la actriz ha pasado ya casi un año desde que todo este escándalo sucedió. Pero lo que sí es bastante raro es que en el momento en el que Ernesto va con las autoridades y levanta este caso, se han tardado 10 meses y Livia Brito ni siquiera ha tenido que acudir a dar su versión de los hechos ante las autoridades. Pero no más Livia Brito va con el juez e inmediatamente Ernesto Cepeda tiene que decir qué onda, tiene que dar su declaración. En su entrevista, Ernesto Cepeda también mencionó que él no cree que esta notificación a la policía proceda, ya que ella es una figura pública y ninguna, ninguna persona estando a su alrededor, tiene la obligación de no tomarle ni una sola fotografía. Por esta razón Ernesto ha mencionado que lamenta mucho que su proceso no se esté llevando a cabo tan rápido, como la notificación recién interpuesta por la actriz, pero puntualizó que su caso sigue vigente y él no parará hasta que se haga justicia. Lo que definitivamente no nos cabe en la cabeza es que al pobre fotógrafo ni siquiera le han regresado su cámara. Este es su medio de trabajo, gracias a que él toma fotografías, puede llevar pan a su casa. En todo este tiempo él ha tenido que mantener a una familia y mantenerse a sí mismo. ¿Cómo lo está haciendo? Sumándole los gastos de los abogados y de todo este proceso legal. Lo único que Ernesto Cepeda está buscando es que Livia Brito se haga responsable, por el mal que ella y su novio le hicieron, en los cuales se incluyen esas marcas de las arremetidas físicas, que él todavía presenta en su cuerpo. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.